Hola amigos de YouTube, yo soy el pinche Eddie y bienvenidos a un nuevo video. Si no vieron el video que subí el día de ayer, hay un sorteo activo de 5 Paz Elite. El sorteo lo está haciendo el dueño de la página, la cual la promociono. Y lo único que deben hacer es darle click al link de la descripción, el primer link que hay. Lo único que van a hacer es registrarse con su ID, su correo electrónico, para que así les llegue lo que es el mensaje si es que ganaron uno de esos 5 Paz Elite. Ahora sí gente, vamos con la información en este video. Así es, no es nada clickbait lo que pueden conseguir, lo que es el emote de Baila Conmigo totalmente gratis. Yo siempre he dicho que este tipo de emotes o este tipo de cosas que te dan a la hora de recargar diamantes, solo por recargar, son gratis. Literalmente lo único que haces es recargar diamantes que los puedes utilizar para otras cosas. Así es gente, el día 14 de junio, exactamente el día de mañana, vas a poder conseguir este mote por recargar 1850 diamantes. Recuerden que el tipo de recarga debe ser exactamente 1850 diamantes o más de 1850 diamantes. No puedes recargar, por ejemplo, el de 200 pesos o no me acuerdo cuántos dólares son, creo que son 40 dólares. No, 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 no recuerdo muy bien cuántos dólares son de esa promoción, pero por ejemplo te dan 1000 diamantes y más aparte te dan otros 520 diamantes. Esos 520 diamantes no cuentan. Debes de recargar simplemente 1850 diamantes o más de eso. Y también te van a dar bone shares de diamante con solamente la recarga de un diamante. Y creo que con recarga de 600 diamantes te dan medallas del Paz Elite. A mí se me hace una estupidez, siempre he dicho que las medallas del Paz Elite no son como que la gran cosa. O sea, puedes entrar un día y jugar 60 minutos y con eso ya consigues 5 medallas del Paz Elite. Pero bueno, según Garena, este tipo de medallas pues cuestan muchísimo. Y por cierto, gente, para todos ustedes que quieren recargar diamantes para este mote, hay una página que voy a dejar en comentarios fijados. Vamos a darle clic a diamantes de Free Fire y lo único que van a hacer es darle clic a todos esos requisitos que están ahí. Deben de ser todos los requisitos y así pueden ganar o participar para, creo que, ganar unos diamantillos por ahí. Recuerden, esta página no es mía, o sea, simplemente lo hago porque puede ser verdad, puede ser que no. Así que, pues ahí está esa página por si quieren entrar. Así que bueno, gente, ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita y compártanselo a todos sus amigos. Por mi parte ha sido todo en este video, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Bye.